Hola soy Bash y hola amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal Y bueno el día de hoy como podrán ver en el título del video hablaremos de Tamayo y sus medicinas Así es un tema bastante polémico al respecto de estas poderosas medicinas que podríamos compararlas incluso con las células de Hashirama Así es porque estas medicinas son capaces de prácticamente hacer lo que sea incluso rivalizar con el mismísimo Musan o derrotarlo por así decirlo Pero bueno en este video abarcaremos parte de la historia de Tamayo contaremos algunos detalles interesantes sobre ella Para finalmente como mencioné analizar sus habilidades principalmente estas medicinas que tanta importancia tuvieron en la trama de Kimetsu no Yaiba Y sobre todo la influencia que tuvieron para derrotar a Musan y resolver el problema principal de Nezuko Pero bueno ahora si sin nada más por añadir comencemos de una vez Y como mencioné comenzaremos hablando de la historia de Tamayo De este personaje no se sabe mucho sobre su estilo de vida en un principio Pero lo que si sabemos es que ella anteriormente era una mujer casada y con hijos Poco antes de convertirse en demonio Tamayo contrajo una enfermedad que amenazaba su vida y comenzó a buscar una cura Esta es la forma en que conoció a Musan Kibutsuji El cual ocultando sus verdaderas y maliciosas intenciones pues le ofreció tratar de curar su enfermedad Y Tamayo claramente aceptó debido a que esto es lo que estaba buscando Pero como ya sabemos esto era una completa trampa Ya que después de esto Musan la transformó en demonio y la dejó correr desenfrenada por toda la ciudad Los momentos más terribles que ocurrieron en este punto es que ella asesinó tanto a su esposo como a sus hijos Además de causar un enorme alboroto que también acabaría con otros humanos Siendo este el principio de la ira y el deseo de venganza que Tamayo tenía contra Musan Y la verdad es que muy bien respaldado Posteriormente a esto aunque no conocemos exactamente lo que ocurrió Sabemos que Tamayo se volvió subordinada de Musan Ya que en el primer encuentro que Musan tiene con Yorishi se ve acompañado de Tamayo Por lo cual de alguna forma sucumbió ante el control de Musan Vemos que Tamayo en este punto a pesar de tener ese deseo de venganza no podía expresarlo libremente Ya que Musan tenía toda su voluntad controlada En ese momento se insinúa que Tamayo había intentado matar a Musan y vengar a su familia en algún punto anterior Pero esto no lo logró debido a la enorme superioridad que tenía el padre de los demonios Sin embargo esta situación se modificó después de la batalla de Musan contra Yorishi Ya que Tamayo se percató de la diferencia que había entre estos dos personajes Y ver por primera vez a Musan humillado y derrotado frente a sus propios ojos La verdad es que este fue un momento clave y culminante para la reacción de Tamayo Hacia lo que se convertiría en un futuro Ya que al ver a Musan en este estado tan lamentable y muy cerca de su muerte Reavivó el espíritu de Tamayo para asesinarlo y derrotarlo finalmente Lo cual contribuyó a que Tamayo pudiera escapar del control de Musan Volviéndose en el primer demonio capaz de rebelarse contra el mismísimo Musan Una aportación que es realmente sorprendente Aparentemente después de este evento y que Yorishi le perdonara la vida a Tamayo Fue que ella decidió hacer lo necesario para acabar con el mismísimo Musan Intentando perfeccionar sus habilidades en medicina y conocimiento sobre los demonios Después de que Tamayo se recuperara de toda esta situación y de haber sido controlada por Musan Pasaron 200 años de estudio y posteriormente se encontró con un niño enfermo que no tenía donde ir Así es y lo logró convertir exitosamente en un demonio con su consentimiento Así es como todos sabrán estoy hablando del mismísimo Yushiro Que desde entonces ha sido su fiel y protector asistente Ahora si dando otro salto en el tiempo pasando a la época actual En la cual tuvo su primer encuentro con Tanjiro y Nezuko Aportando esta de alguna forma la primera clave para encontrar la forma de transformar a los demonios en humanos nuevamente Y también siendo esta la clave para derrotar a Musan Dándole la tarea a Tanjiro de recolectar sangre de las lunas superiores Que tenían una mayor concentración de las células de Musan Y así ser capaz de desarrollar una medicina capaz de regresar a Nezuko a la normalidad Y bueno gracias a que Tanjiro se puso en marcha logró conseguir este objetivo Y finalmente dejar a Tamayo desarrollar esta medicina definitiva Saltando directamente a uno de los eventos más importantes que tiene Tamayo Y es esta alianza con Kagaya Obuyashiki Así es el patrón Este fue un evento realmente sorprendente porque Kagaya Obuyashiki pudo confiar en un demonio directamente Sabíamos que ya había confiado en Nezuko anteriormente Pero digamos que de cierta forma confiar en Tamayo era algo perjudicial Ya que ella si es un demonio que había consumido humanos en cierto tiempo Aunque sin ser directamente su culpa Pero a pesar de esto Kagaya confió en ella después de los comentarios de Tanjiro Y es así como se formó esta alianza realmente poderosa Que aportó demasiado para la derrota definitiva de Musan Ya que gracias al plan formado por estos dos fue que Tamayo logró insertar una medicina en el cuerpo de Musan Que era capaz de transformarlo en humano nuevamente Como dije posteriormente hablaremos a detalle de todas estas habilidades Pero bueno debido a esto Tamayo tuvo que sacrificarse con el fin de insertar la medicina en el cuerpo de Musan Pero esta fue absorbida y Tamayo fue asesinada por el mismísimo Musan en ese punto Aunque posteriormente la vemos aparecer en forma de alucinación para seguir torturando a Musan en diferentes momentos Y después de la derrota de Musan claramente esto terminó Un detalle interesantísimo que de hecho quiero mencionar Es que en el capítulo 204 donde se nos muestra a todos los fallecidos Podemos ver a prácticamente todos los pilares y aquellos que murieron Dirigiéndose hacia lo que aparentemente es el cielo Pero Tamayo va en la dirección contraria Lo cual nos indica que ella a pesar de haber apoyado en la derrota contra Musan Debe pagar su castigo por haber asesinado a su familia y a otras personas inocentes Por lo cual ella se dirige al infierno y debe pagar por sus pecados A pesar de haber hecho lo que hizo Y la verdad es que este es un escenario muy trágico Pero es entendible que esto ocurra Creo que todos sabemos que en algún momento esto iba a ocurrir a Tamayo La verdad es que es algo a resaltar Que a pesar de todo lo que hizo ella tiene que ir al infierno a pagar sus pecados Y es algo muy genial Aunque de igual forma se menciona que Yoshiro la mantendrá en sus memorias Mientras él siga con vida Siendo básicamente quien carga con los ideales de Tamayo Y bueno aquí terminamos con la historia de Tamayo La verdad es que es un personaje realmente resaltante Con una importancia en la trama de Kimetsu no Yaiba Sobresaliente Y en este momento pasamos a hablar de sus habilidades Donde incluiremos primero poderes Y posteriormente así es las medicinas Y toda la aportación que tuvieron en la trama Hablando de habilidades y poderes Sabemos que Tamayo es un demonio extremadamente fuerte Con una velocidad resaltante Primero hablaremos de su técnica de demonio de sangre La cual estaba principalmente centrada en las ilusiones Y la manipulación de la mente Desarrollando a partir de esto múltiples técnicas Que ayudaban a contener o a controlar a otros personajes Además de una habilidad muy resaltante Que es la técnica de la semilla de carne La cual no es directamente suya Sino que es más de otro demonio Que ella intentó curar durante algún tiempo Después de ser convertido frente a Tanjiro Pero ella logró extraer de alguna forma Esta técnica demoníaca Y usarla para contener por cierto momento a Musan Y bueno ahora si saltamos con el tema De las medicinas de Tamayo Un tema como ya había dicho Muy polémico Que muchos decían Que fue una gran aportación con el guión Y la verdad es que tengo que reconocer que si Durante mucho tiempo se comentó que en Kimetsu no Yaiba Existían dos problemas esenciales Número uno Regresar a Nezuko a su forma humana Lo cual es el objetivo de Tanjiro desde un principio Y número dos El objetivo principal de los cazadores de demonios Que era derrotar a Musan Y básicamente las medicinas creadas por Tamayo Hicieron la mayor aportación Para resolver estos dos conflictos Comenzando como ya sabemos De la transformación de Nezuko en humana Y la verdad es que esta posibilidad que se planteó desde un principio en Tanjiro Fue demasiado interesante Ya que gracias a las células obtenidas de las lunas superiores Tamayo fue capaz de desarrollar la medicina que transformaría a Nezuko Pero la situación es que esto no se quedó simplemente ahí Ya que sabemos que Tamayo tenía un enorme deseo de venganza contra Musan Y es por eso que al tener esta enorme capacidad También pensó en un plan que podría ejecutar contra el mismísimo Musan Y es derrotarlo a través de también transformarlo en humano Una idea que parecía bastante factible e inteligente Pero esto no es todo Ya que a pesar de si utilizar esta medicina para transformar a Musan en humano No era suficiente Ya que ella sabía que Musan de cierta forma podría detener esta medicina Por lo cual agregó efectos adicionales a la misma medicina Siendo número uno La etapa de envejecimiento La cual hizo que Musan envejeciera 9000 años en el transcurso de 3 horas Disminuyendo su poder y resistencia con cada minuto que pasaba Una cualidad que ayudó en gran medida a los cazadores de demonios Ya que sabemos que no habrían sido capaces de enfrentar a Musan si él estuviera al 100% Pero bueno por si esto fuera poco la medicina no se quedaba ahí Ya que Musan presentaba una habilidad muy conflictiva de enfrentar Una habilidad que desafió al mismo Yorishi y con la cual fue capaz de escapar de él Una habilidad que lo hacía dividirse en múltiples partes y así lograr escapar de sus enemigos Ya que el contrincante no podría enfrentar a todas las partes al mismo tiempo Y esto le daría una oportunidad para escapar Pero Tamayo conocía esta misma técnica Se hace muy factible que ella haya desarrollado una habilidad para su medicina Y así detener la división de Musan Otro efecto más a esta medicina Pero por si esto fuera poco la medicina todavía tenía un último efecto La cual era la destrucción celular Así es después de todos estos efectos Incluso la medicina era capaz de destruir al mismísimo Musan Y la verdad es que esto si fue el colmo Digamos que prácticamente la medicina contrarrestó todo lo que tenía Musan Es por eso que como se menciona no tuvimos a un Musan al 100% Tuvimos a un Musan que simplemente iba decayendo y decayendo A cada momento que ocurría en la batalla Algo que debo mencionar es que el mayor crédito para la derrota de Musan Yo creo que se lo debería llevar Tamayo Ya que esta medicina tuvo grandes efectos Y sin la contribución de esta medicina Jamás se hubiera logrado derrotar a Musan Otro aporte interesante que hizo Tamayo Es que también construyó medicinas adicionales Las cuales eran capaces de recuperar a los pilares de los ataques de Musan En los cuales inyectaba su sangre y podían ser debilitados Ya que ellos fueron ayudados en múltiples ocasiones Y de igual forma pudieron haber caído antes si no fuera por estas medicinas Y bueno ahora que terminamos de hablar de las medicinas en general Si hay que reconocer que el guion se apoyó muchísimo para resolver este tipo de problemáticas Primero porque cuando se enfrentó a Musan la mayoría de los personajes estaba desgastado Por lo cual iba a ser muy poco lógico que estos lograran detener a Musan en plenitud La medicina aportó lo necesario para debilitar a Musan Posteriormente una de las técnicas más problemáticas también es resuelta por la misma medicina Además de aportar la capacidad de destruirlo Yo creo que si se aprovechó demasiado de la medicina Porque a las otras situaciones pudieron haberse resuelto de diferentes formas Por ejemplo la división de Musan mediante ataques múltiples de otros personajes Pudo haberse resuelto Tal vez la parte del envejecimiento fue una buena aportación Porque así estaríamos debilitando a Musan constantemente Pero si se exageró en cierta medida en el uso de las medicinas Claro posteriormente también después de la transformación de Tanjiro en demonio Nuevamente se aplica una medicina Que bueno no sabemos exactamente si la desarrolló Tamayo Creo que la aportación principal es de Shinobu Porque también ella estuvo involucrada en el desarrollo de estas medicinas Aunque la misma Shinobu reconoce que la genio y la que más desarrolló las medicinas fue la misma Tamayo Pero aún así como dije el poder del guión y las medicinas estuvo totalmente de acuerdo Para así dejarle el camino más cómodo a nuestros héroes Que sin este aporte jamás lo habrían logrado Y es algo que no se puede negar Pero bueno en conclusión Tamayo es un personaje realmente importante Como dije ella es quien realmente derrotó a Musan Y eso lo debemos decir Sabemos que ella tenía sus propios fundamentos para realizar esta situación Ella tenía su deseo de venganza y lo logró al final Aunque de igual forma tuvo que ir al infierno Siendo un personaje bastante completo Y bueno más que el mismo Yorishi Creo que Tamayo es la que aportó más para derrotar al padre de los demonios Y resolver la mayor cantidad de problemáticas en la serie Y bueno pues esto ha sido todo por el video de hoy No sé qué les parece a ustedes Déjenme sus comentarios y su opinión respecto a las medicinas Les parece que si se justificó bien O simplemente fue el poder del guión lo que apoyó a las medicinas Que son creo que la mayor fuerza en Kimetsu no Yaiba No es el aliento solar Las medicinas son la verdadera clave de la destrucción Y bueno no olviden dejar su like si les gustó el video Suscribirse si no lo están Y sin nada más por añadir Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!